Estamos acostumbrados a jugar sin sol, no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a jugar de noche. Es muy difícil para los futbolistas jugar en este estado, el terreno de juego, seco, no corre el balón. Hoy no circulaba bien el balón. El campo también no estaba en perfectas condiciones. Y además helado hoy. Bueno, es que es un penalti como una catedral, ¿no? Estoy indignado, indignado. Creo que hemos estado bien después del 2-0, hemos estado bien, hemos reaccionado. Todo lo contrario, no me he quejado nunca, me he adaptado al equipo y a las circunstancias. Solo pido esto, ya no voy a hablar más de los árbitros, pero que nos dejen competir. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda. Creo que es una injusticia grande, me parece increíble. ¿Nos ha pasado de todo? Todo lo contrario, no me he quejado nunca. Llegó pensando que sería el nuevo Guardiola y solamente acabó siendo Xavi. La verdadera Xavineta terminó apareciendo en el Bayer Leverkusen, pero en el Barcelona nunca llegó. Luego de dos años y medio, solamente dos títulos, dinero prestado, palancas, fichajes que no funcionaron y una que otra queja sobre el césped de los estadios, el Barcelona despidió a Xavi Hernández. Pero antes, quiero darle las gracias a nuestros buenos amigos de Betano, que en su página van a poder encontrar los mejores eventos deportivos, buenas cuotas y también seguridad. Además, si usas el código del canal Alex, podrás acceder a un beneficio especial para duplicar tu primer depósito hasta un máximo de 500 soles. Recuerda leer los términos y condiciones. Para encontrar todo, solo tienes que ir al link que te estamos dejando abajo. No está de más recordar que esto solamente es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. La era de Xavi se terminó oficialmente y así otro entrenador más pasa por el Barça sin pena ni gloria. Solo que este duele más porque este era un entrenador de la casa, de la masía. Pero su historia es mucho más curiosa que eso. Vamos a entender por qué echan a Xavi del Barça y sobre todo, por qué le fue tan mal. Primero, la pregunta que muchos se hacen, ¿es cierto que han despedido a Xavi del Barça por los malos resultados? Y la verdad es que sí, pero no. Los resultados para el Barcelona en esta temporada han sido muy malos. Se quedaron 12 puntos por detrás del Real Madrid en la Liga. Perdieron la Copa del Rey. Eliminados de la Champions contra el PSG. Y también se quedaron afuera de la Supercopa. Xavi perdió todos los títulos que podía ganar. Y solo con eso basta y sobra para que te despidan a final de temporada en un equipo grande. Pero el caso de Xavi fue diferente. Él, antes de que lo despidan, ya había dicho que se iba a ir. Lo anunció muchos meses antes. En una rueda de prensa dijo que no iba a seguir entrenando al Barça cuando acabe la temporada. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pasaron los meses y cambiaron todos de opinión. El Barcelona, o sea, Laporta, el presidente que había aceptado la renuncia, entre comillas, de Xavi, había visto jugar al equipo las últimas fechas y medio que se convenció de que tal vez Xavi no lo estaba haciendo tan mal. Así que él le pidió que se quede. Que siga siendo el entrenador. Porque ya no lo veía tan malo como antes. Y también porque el Barcelona no tenía tanto dinero para ir por un entrenador de primer nivel. Todos sabemos que el Barcelona tiene problemas económicos terribles. Tienen que pagar los jugadores a plazos, han tenido que activar palancas. Y sin ganar títulos la situación se hace todavía peor. Así que el presidente pensó que era buena idea mantener a Xavi una temporada más al menos. Pero todo cambió hace una semana. Xavi salió a dar una conferencia de prensa donde directamente criticó el modelo del Barcelona. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás. Que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Esto ahora no es así. Ahora no es así. Y entonces no estamos en las mismas condiciones. Entonces yo pienso que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo. Pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir. No el modelo de juego, el tan conocido tiki-taka, la masía, eso que el Barça ha vendido durante los últimos 10 años, sino las finanzas. Se los pongo así. Laporta, que es el presidente del Barcelona, cada vez que sale a los medios siempre dice que las cosas no están tan mal. Que el Barcelona está bien, que tienen dinero, que se están recuperando y que todo marcha sobre ruedas. Dando una imagen de estabilidad. Pero Xavi, que es un trabajador suyo, en una rueda de prensa sale y dice todo lo contrario. Que el Barcelona no está tan bien, que el Barcelona no tiene dinero y que no pueden hacer los fichajes que a la gente le gustaría porque no pueden competir en el mercado con otros equipos que tienen muchísimo más dinero, como el PSG, el Manchester City o el Real Madrid, que se acaba de llevar a Mbappé. El Barcelona no tiene cómo competir por un fichaje como el de Mbappé o el de Haaland. Tienen que contentarse con contratar jugadores descartados de otros equipos. Por ejemplo, Ferran Torres, Eric García, incluso Gundogan. Jugadores descartados del Manchester City por Guardiola. Y ya se habrán dado cuenta que esta imagen no es la misma que Laporta quiere dar a la prensa. Y eso no le cayó nada bien al presidente. Sintió que su entrenador, Xavi, en un afán por justificarse frente a los medios, terminó traicionándolo y revelando la situación real del Barça que él no quería que se sepa. O al menos, no quería que se sepa de manera pública. Esto lo enojó muchísimo y en tiempo récord lo despidió. Y esa es la palabra, lo despidió. O sea, le ha tenido que pagar a Xavi para que se vaya del Barcelona. Porque a él todavía le quedaba una temporada más de contrato hasta junio de 2025. A Laporta le dolió tanto lo que Xavi dijo que a pesar de que el Barça no tiene mucho dinero, ha salido y ha pagado para que se vaya. Lo despidió. Con él no iban a meterse. Y ya cada uno puede pensar lo que quiera. A algunos les parecerá mal lo que hizo Xavi porque si tú eres un trabajador, no puedes salir a hablar mal de la empresa y al mismo tiempo del jefe que te está pagando porque él es el que está gastando el dinero. A otros les parecerá bien porque Xavi fue honesto y simplemente dijo las cosas como son. La realidad es que está despedido. Y la realidad también es que la era de Xavi fue una decepción. ¿Pero por qué? Si cuando Xavi llegó al Barcelona parecía que iba a ser el nuevo Guardiola. Es más, en su primera temporada no le fue tan mal. Sí, no ganó ningún título, pero le ganó el Clásico al Real Madrid. Los goleó de visita. La gente estaba súper emocionada, estaban apareciendo jugadores interesantes y parecía que el Barcelona finalmente, como dijo Araujo, iba a empezar una nueva era. Las cosas iban a cambiar. Y es que tenemos que retroceder un poco en el tiempo y entender el momento en el que llega Xavi. Xavi llega al Barcelona a la mitad de la temporada 2021-2022. Acababan de despedir a Koeman por los malos resultados y por el mal juego del equipo. Y contrataron a Xavi como un entrenador que traía la esperanza, la luz en el camino. Un Barcelona que todos decían había perdido ese camino. Ya no jugaban como antes. El tiki-taka ya no existía. Ahora jugaban todos al pelotazo. Y querían volver a sus raíces. Y Xavi era el que representaba eso. No importaba que la única experiencia como entrenador que había tenido Xavi era entrenando al Al Saat de Qatar. Porque todos decían que Guardiola tampoco tenía una gran experiencia cuando empezó a entrenar al Barça. Literalmente, solamente había sido entrenador del Barcelona B, de las canteras. Y en su primera temporada ganó todos los títulos. Y ahí ya empezó la comparación con Guardiola. Todos pensaron que Xavi iba a ser lo mismo. Otro mediocampista de la Masía que se hace entrenador y que llega al Barcelona en una etapa de decadencia. Todo se juntaba. Incluso el Barcelona en ese tiempo también tenía jugadores jóvenes interesantes. Tenían a Ansu Fati, tenían a Pedri, tenían a Gaby. Y muy pronto también vendría la Minyamal. Parecía que estaba todo acomodado para que el Barça vuelva a tener un gran equipo de cantera. Con un entrenador de la Masía. Y comparado con Guardiola desde el primer momento en el que llegó. Por eso Laporta le tuvo tanta fe. Por eso confiaron tanto en él. Pero la ilusión no duraría mucho. En la siguiente temporada, el Barça hace fichajes. Intentan contentar a Xavi con lo que él quería. Aunque no le terminan llevando todo lo que pidió. Xavi tiene problemas con Deco. Que es el señor que se encarga de hacer los fichajes en el Barça. Otro exjugador. Y estos dos nunca se ponen de acuerdo. Xavi necesita un perfil de jugador que él cree que son ideales para que el Barça vuelva a jugar como el Barça de Guardiola. Te suelta por ahí algunos comentarios medio raros acerca de la calidad de la plantilla. Y de que tal vez no tenemos la misma calidad para jugar como se podía jugar antes. Y Deco, por otro lado, estaba interesado en ver el mercado con algunas oportunidades que le puedan surgir. Joao Cancelo y Joao Félix. Tenerlos prestaditos. Ferran Torres, Rafinha. Algunos de estos jugadores Xavi no los pidió. Pero se los terminaron llevando porque no podían llevarle mucho más. Ahí Xavi ya empezó a tener problemas con el Barça. Porque se dio cuenta de que no tenían el dinero para llevarle a los futbolistas que él quería. Aún así, en la temporada 2022-2023 gana la Liga. Lo vuelven a eliminar del Europa League otra vez. Pero la gente está contenta porque el Barça es campeón. Ese año, Xavi gana sus únicos dos títulos con el Barça. La Liga y la Supercopa. Pero entonces llega la temporada 2023-2024. La peor de todas. Un año y medio después de que Xavi llegó al Barça, se esperaba que el equipo juegue mucho mejor. Que ya tenga una idea definida. Que se tenga al menos un equipo titular con algunos canteranos ya consolidados. ¿Pero qué pasa? Los fichajes del Barça, más de la mitad no funcionan y algunos se tienen que ir. El Barça vuelve a fichar. Vuelve a salir al mercado para agarrar los descartes que le quedan a otros equipos. Todo para que al final vuelvan a depender de jugadores de 16-17 años como Kubarcy o Lamín Yamal. Para este entonces, Ansu Fati ya no estaba en el Barça. Que pintaba para ser el nuevo Messi y lo acabaron mandando prestado al Brighton de Inglaterra. Donde se perdió. Y encima llega uno de los fichajes más polémicos del Barça. Vítor Roque. Un delantero centro de 18 años del Atlético Paranaense de Brasil. Que no fue pedido por Xavi, fue fichado por el club. Como joven promesa para reemplazar a Lewandowski en un futuro. Y está más que claro que eso nunca va a pasar. Xavi no lo hace jugar. No le gusta. Tuvo unos 3-4 partiditos. Y adiós. No lo puso a jugar más. Con esto Xavi estaba dando el mensaje de que no estaba de acuerdo con los jugadores que le fichaban. Y todo explotó al final de la temporada hace una semana. Xavi es un entrenador que siempre se está quejando de algo. Se queja del césped. Se queja del clima. Se queja de los árbitros. Y ahora también se queja de los fichajes. Guardiola no hacía eso. Guardiola sí a veces te podía hablar de algún que otro árbitro que trataba mal al Barça. Pero no era algo constante. Con Xavi parece que pasa todos los meses. Siempre tiene algo para decir. Siempre tiene algo por lo que llorar. Y eso ni siquiera a los hinchas del Barça les gusta. Los hace quedar mal. Como que siempre están buscando una excusa de que nunca es culpa de él. Siempre es culpa de los demás. Y claro, los demás equipos, sobre todo el Real Madrid, se agarran de esto para burlarse todavía más. Y la imagen del Barça, es dañada. Xavi no tenía el mismo entendimiento de juego que Guardiola. No tenía tampoco los mismos dotes de liderazgo que Guardiola tenía. Y tampoco pudo sacar todo el rendimiento de los canteranos como Guardiola en su momento lo pudo hacer. Es verdad que Guardiola tenía mejores jugadores. Tenía a Messi. Tenía a la generación dorada del Barça. Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué y Puyol. Y Xavi tiene que intentar jugar con lo que el Barça le puede comprar. Pero incluso así creo que el Barça tiene plantilla como para algo más que quedar 12 puntos por detrás del Real Madrid. No están compitiendo contra el Manchester City, el Liverpool, el PSG en la misma liga. Y lo peor es que el juego del Barcelona dos años y medio después no ha mejorado. Al contrario, se ha estancado y han seguido teniendo partidos tan malos como en la era de Koeman. Así que el despido de Xavi está justificado. Por motivos futbolísticos. Pero con este video también hemos entendido que Laporta no lo despidió por eso. Eso es una excusa. Lo despidió porque lo hizo quedar mal.